No, 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 no El gallo sintió de pronto que estaba viviendo todo su sangre Y ya encuentra la navaja, le dijo voy a salvarte Que ya no tenés de girar, pero voy a pagar un leí En menú del resto, a la chabón, con su vida ¡Cope! 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 Sonría para el video ¡Eso! ¡Eso! Rojas Franklin Rojas Franklin ¡Eso! Rojas Franklin Rojas Franklin Arquitos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Taballo del padre hace rato lo quiere botar! ¡Eso padre! ¡Bónale a la escuela! ¡Eso padre! ¡Eso padre! Se ven bastantes, ¿verdad? Los graneados se ven bastantes. Pueden haber llegado unos 200. Ahora le quito el fondo y solo pongo música ranchera. Ahora le quito la voz. Maripao. 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 Este es el segundo . Maripao. Alto. ¿Dónde? ¿Dónde es el almuerzo? Tengo hambre más, señor. ¿Cómo? ¿Tienes hambre? ¿Se comió bien? Vamos a ver. ¡Muy serio! ¿Qué dicen los caballos? ¿Dónde los tiene guardados? ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, mira! ¡Vaya que montón más que se ven! El mejor recuerdo de esto es un video. Ah, por supuesto. ¿Se ha visto la noticia de la garita en el Facebook? ¿No? Entra para que vea. Ahí voy a poner este video. Vamos, amor. Se ha hecho muy famoso eso. ¡Papillo! ¿Y el caballo? ¡Papillo! Lo cambié por uno con su llanto. Lo cambié por uno que no hay que darle comida todos los días. ¡Baja caballo! ¡No hay camiguelos ya! ¡No hay camiguelos ya! ¡No hay camiguelos ya! ¡M piece! ¡No hay camiguelos ya! ¡No hay camiguelos ya! ¡M pengia Weihnolina! ¡%ueeey! ¡No hay camiguelos ya! ¡Ajó! ¡– ¡ No hay camiguelos ya! ¡oooohó! ¡No hay camiguelos! ¡Ajæy, ¡ayá! ¡Pintoe uno, carajo! ¡No hay camiguelos ya! Después, puedes de los juegos con la turística ir grabados. No hay camку ante murder. casadas. ¡Ajá! Usted es conocido por todo el mundo. Vienen atrás. ¡Gracias!